Bueno, vamos allá. Bienvenidos sean todos a un vídeo más de R Swaggle, que lo que con que lo que tenemos la pampara prendía. Y guau, guau, guau para el mundo entero. Que lo que miente, como están, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo vídeo en mi canal. Voy a estar haciendo guías, tutoriales de este nuevo juego. Voy a ver si vale la pena. Dejen sus comentarios, por favor, dejen su comentario, denle like, suscríbase. No sé si no estás suscrito al canal y deje su comentario y dígame qué usted opina sobre este juego. Bueno, ¿qué es este juego? ¿Qué es esto? Bueno, es Crowfall, ¿ok? Crowfall. Es un MMO que ha dado mucho de qué hablar, porque es un videojuego que se ha retrasado mucho a la hora de salir. Porque siempre cambiaban la fecha, cambiaban la fecha, igual que New World. Pero al fin salió la beta abierta para todo público. Y quiero compartir este juego con ustedes, mis primeros pasos, los primeros minutos. Y voy a ver cómo responde el juego, qué tal le gusta, si no le gusta. Y voy a hacer una serie de tutoriales, una miniserie de gameplays, entre otras cosas más. Porque creo que es un buen juego que se le puede sacar mucho potencial. Bueno, vamos a crear un personaje, ¿ok? Aquí, como lo ven, se crea un personaje. El juego, algo muy importante, sí, en idioma, como pueden ver, estos son los idiomas que maneja el juego. Pero las misiones están en inglés, ¿ok? Luego voy a hacer un video, porque hay una aplicación en el teléfono, que tú puedes tirarle una foto a los textos en inglés. Y puedes verlos en español, te lo traduce, la imagen te la traduce al español. Entonces, el único conflicto que veo aquí es las misiones. Para que puedan entender bien cómo hacer las misiones, voy a probar la aplicación y le voy a enseñar a ustedes cuál es la aplicación, cómo trabaja. Y le va a traducir las misiones, porque lo único que le interesa saber a ustedes, las misiones que le tocan, que están en inglés. Pero como pueden ver, todo el contenido, una vez le pones el idioma en español, todo el contenido está en español. Todo muy bien, no está traducido al 100%, creo que está a un 80%, porque las misiones todavía no están traducidas. Así que ese video lo voy a hacer, el siguiente video va a ser eso. Ok, vamos allá. Tenemos el centauro, ¿ok? Centauro, ¿qué pasa? Tenemos dos ventanas, que es la raza y la clase, ¿ok? Centauro tiene tres clases. ¿Cuáles son? El campeón, que viene siendo como un tradicional percel, que... Clérigo, que ya todo el mundo sabe lo que es Clérigo, y Caballero, ¿ok? Este de aquí tiene cuatro clases también, que es el Guapiti. Guapiti, esto parece de vudú. Clérigo, Confesor, Caballero, Montaraz y Templario, ¿ok? Esas son las clases. O sea, cada raza tiene las clases que puedes usar. Y ahí te enseña las armas que usa. Ejemplo, el Minotauro, que es el que me ha gustado. Que se ve súper genial. Miren eso, miren ese flow, miren ese flow. Minotauro tiene tres clases. A mí me gusta el... El Mirmidón, Mirmidón, Mirmidón. Me gusta el Mirmidón por las hachas. Viene con hachas. Este de acá viene con dagas. Y acá trae no sé qué arma es, pero se puede ver. Ahí te da toda la información también, ¿ok? El Mirmidón, sesión disponible, la conquista, mostrando, bélicos, todo, todo, todo. Bien, eso. Ya más o menos lo leí y sé lo que son más o menos. La clase y sé lo que quiero. Vamos a crear mi personaje. Como ven, no ediquen unas cosas al otro mundo. Tienen la ratita, que es muy usada también. Tiene tres. Este es el semi-elfo, semi-gigante. Son bien fuertes los gigantes también, ¿ven? Semi-gigante. Tenemos el alto elfo, humano. También tenemos la opción de hembra y hombre. Tenemos los sexos. Minotauro, que ya lo enseñé. Tenemos aquí el nerar netari, el netari. Petreo. Petreo, aquí. Y tenemos elfo del bosque. Tenemos esas clases, ¿ok? Son cuatro, ocho, doce clases. Ok, razas, perdón. Doce razas. Y por aquí tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos once clases para elegir. Pero cada raza tiene sus clases predeterminadas que puedes usar. No puedes usarla todas, ¿ok? Bueno, a mí me gusta el minotauro. No sé, se ve cabrón. Y así fue como lo puse. ¿Sabes? Ok. Vamos a la interfaz. Una vez elija tu raza y tu clase, puedes elegir aquí como lo quieres. Y lo quieres la cabeza, estilo de cara, ¿ves? Ahí me gusta ese flow. Los cuernos, tienes este tipo de cuernos. Tienes estos, estos, estos. ¿Ok? Yo tengo muchos amigos que le quedan heavy, ese. Este le queda bacanísimo. Le queda bacanísimo. A par de pana mío. Vamos a ver eso. Me gustan estos que se ven ahí. Esos me quedan heavy a mí. Sí, esos son los cuernos míos. Tenemos el tono de piel. Tú lo puedes cambiar como tú quieras. Uh, blanco se ve mejor. Tú lo puedes poner blanco, blanco. Lo puedes poner blanco con morado, con negro. Bien, se ve así. Negra. Piso. Café. Estos son los colores que tenemos. No tenemos muchas opciones por ahora. Los cuernos. Podemos poner negro. Oh. Blanco. Vamos a dejarlo blanco. Se ve a heavy. O negro. O negro. O blanco. O negro. No lo deja negro para que maché con la rayita y para que combine con la raya. Y confirmar. ¿Ok? Confirmar. Una vez confirmado, vamos a ir a entrar al mundo. Seleccionar mundo. ¿Ok? No van a salir estas cosas que están aquí. Este es como mi mundo propio. Mundo de jugadores. ¿Ok? Tengo que entender un poquito mal a la faceta aquí. Mundo de jugadores. Pero aquí nada más me voy a ver mi nombre. Reino eterno. Entonces, aquí es. Hay dos servidores. ¿Ok? Tenemos dos servidores. EU y Estados Unidos. ¿Ok? Perdón. Yo me voy por EU. Y nos vamos a entrar. Ahora cuando entremos, vamos a hacer el tutorial. Lo voy a hacer con ustedes para que cuando se unan, puedan disfrutar. O sea, puedan avanzar un poquito. Las misiones normales del tutorial es que te voy a enseñar. Hay farmeo. Hay crafting. Hay creaciones de armas, armaduras. Hay creaciones de comidas. Hay unas cuantas cosas que les voy a enseñar con tutoriales. ¿Ok? Eso está muy bueno. Y es para poner un poquito de contenido al canal. Que eso va a salir súper bien. Bueno. Llegamos aquí. Llegamos aquí. Aquí es donde empieza todo. ¿Ok? Y F. Vamos a hablar a la F. Aquí te da la misión. Déjame ver. Aquí te da la misión. ¿Ok? Esto ya yo me la sé. Aquí es el staff. Tu poder, daño, crítico y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Vamos allá. Ahí te hablo un poquito del staff. Que si le das a la letra I, puedes ver tu staff. ¿Ok? Detalles de tu staff. ¿Ok? Equipamento. Disciplinas. Migración de armaduras. Rang. Rasgos. Rasgos. ¿Ok? Que todo eso lo vamos a ir aprendiendo juntos, chicos. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo juntos. Como ven, antes tú aparecías sin armas. Ahora te dan dos armas. Tu arma de la clase que elijas. Que es dagas y eso viene con ella. Las habilidades están ahí abajo. Si le das a skip a exe, aquí te va a salir todo también. Y puedes ver fabricación. ¿Ok? Fabricación. Miren ahí lo que le estaba diciendo. Fabricación. Tenemos cuchillos, hacha, mantillo, bala de recolección, pico. Armas básicas. Podemos crear. Ahí te dice lo que necesitas para crear tus armas. ¿Ok? Seis troncos y seis troncos. Dagas, piedra, escudo. Aquí te va a decir todo lo que necesitas para crear. Está muy bueno eso. Vendajes para crear vendajes. Cocina básica. ¿Ok? Aquí para cocinar. Cocina básica. Cocina. Mejora de objetos. ¿Ok? Disciplina, herramientas. ¿Ok? Aquí está todo esto. ¿Qué tenemos por aquí? Las habilidades. Estas son las habilidades, chicos. Están las habilidades. Las rastras aquí. En un juego normal. Un MMO normal. Esto es normal. Nada del otro mundo. ¿Ok? Tú la rastra y listo. Tenemos por aquí también el árbol. Este es como los talentos. O sea, aquí es que eliges tus talentos. ¿Ok? Aquí te explica lo que son los talentos. Te das cuando vaya desbloqueando. Te va explicando. ¿Qué te da? ¿Para qué te sirve? ¿Ok? Por aquí tenemos amigos. Will ignore. ¿Ok? Buenísimo. Y ver mapa. Ese es el mapa. Le dan a la M. Ver el mapa. Este viene siendo el mapa. ¿Ok? Bueno. Vamos a seguir con el tutorial. Seguimos. Hablas. Ok. Aquí te das cuenta. Ves en la pantalla. En el medio de la pantalla arriba. Esa es la coordenadas. Te enseña. ¿Ven el signo de interrogación? Eso me enseña que la misión está por aquí. ¿Ok? Vamos allá. Sigues ahí. Ahí te va diciendo si te va deviando. Voy derecho y es la estatua. Hasta allá. Así es como van a guiarse para las misiones, chicos. Así es como se guiarán. Para las misiones. Saltamos. Clic derecho ataca. Clic derecho se rueda. Que es esta que carga aquí. Aquí donde está el 8. Te carga lo segundo cuando lo puedes usar. Ok. Hablas con esto. Sube de nivel. Normal. Buena. Ok. Buenísima. Buenísima. Vuelve y habla. Aquí tienes que elegir un talento. Ok. Vamos a ir a talentos. Ok. Vamos. Espérselo. Todavía no me cae. Ok. Vamos aquí. Cogimos el primer talento. Vamos a desbloquearlo. Esos son los puntos de talento. Y esos puntos los vas distribuyendo poco a poco. Me imagino que mientras más subiendo, más puntos te van a pedir. Te van a pedir. Vamos a ver cómo va el proceso. Ustedes díganme si vale la pena o no el juego. La gráfica no es algo del otro mundo. Para lo que todo el mundo se esperaba. Pero no está mal. Realmente no está mal. Una vez hace eso, entregas la misión. Y, ok. Actualizar. Vamos a hablar. Una vez vas a hablar, vas a ir aquí. A esta puerta de acá. Y vas a seguir todo hasta abajo. Puedes crear, recolectar, vender y comprar cosas. Como puedes ver. Tienes creaciones para comprar. Puedes comprar, poder vender. Hay muchas cosas que vamos a descubrir juntos, chicos. Pero por ahora vamos a hacer. Ven cómo me guío en el mapa arriba. Eso que dice S. Ahí. Ahí. Uf. Y me directo hasta la misión. Ese es como tu guía hasta la misión. Con eso que te vas a guiar en las coordenadas. Ok. Hay que matar lobos. Hay que ir a matar unos lobos. Los lobos están por aquí afuera. Y si no, sigues el mapa también. Ahí, ¿ves? Está por ahí. Vamos allá. Déjame yo... Subir un poquito el volumen. Que tengo el volumen, el sonido un poquito bajo. La música. Un poquito bajo. Y los efectos. Los efectos ahí. La música no... La pongo bien bajita para que no moleste con el video. Vamos allá. Aquí están. Lobos. Vamos a matar lobos. Yo... Eso sí. No veo como que la animación... Los ataques por ahora. No veo que son unas cosas del otro mundo. Pero vamos a ver. Porque recuerden. Esta es la primera beta abierta. Y están haciendo mejoras poco a poco. Vamos a ver qué tal. Los lobos se ven así medio vaina. Pero cuando pelea se ven como... Como no sé. Como... Como medio raro. Ok. Vamos allá. Tenemos a alguien. Ahí. Buscando, matando lobos. Ya lo completamos. Ya lo completamos. Pero a mí siempre me gusta matar par de cositas más. Por si acaso. Ustedes saben. Conseguir par de carne. Buenísima. Ya. Vamos allá. Que no está nada mal. Vamos a ver. La tengo en alta. La tengo en alta la gráfica. Y... Eso es como... El máximo. Pero vamos a ver la jugabilidad. Poco a poco. Vamos ahí. Y devolvemos la misión. Hay que volver a la misión. Vamos allá. El resuagre en la casa. No olviden suscribirse a la de like. Y compartir. Muy importante. Que comenten. Para uno saber. Qué tanto le gustó el video. Para que el video corra. Y se llama. Suba de top. Y se compartan contra los demás jugadores. Entonces. Vamos allá. Otra misión tenemos. Seguimos derecho. Recuerden. Siempre guíense. Por esto que está arriba en el mapa. En el medio. Ahí de la pantalla. En el medio. Ahí arriba. Vamos a hablar con Sam. San. Sam. 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 Ok. Tenemos dos misiones aquí. Vamos allá. Llegamos con Sam. 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 Bueno. Sí. Se va a quedar así. Sam. Hablamos con él. Sita. Buenísimo. Dan. Hilda. ¿Dónde está Hilda? Mírala aquí. Hablan aquí con Hilda. ¿Dónde está Hilda? Recording. Ok. Hablamos con Hilda. Y ahora. Kill Mosque. Ok. Vamos allá. Hay que matar unos mosques. Los mosques son como los jabalí. Hay que conseguir carne de jabalí. Ok. Vamos allá. Aquí. Ok. Ok. Creo que estaban por aquí atrás. Si no me equivoco. Todo esto se recolecta, gente. Todo esto te recolecta y se usa para algo. Todavía no he llegado a ese punto. Ah. Mira. Si tú dejas pisado el botón. Puede tumbar los árboles. Ahora. Con la misma madera tú puedes ir atrás. Que lo voy a enseñar. Y puedes crear tu hacha, tu armas de recolección y todo eso. Ok. Van saliendo los troncos. Cojo mi tronco. Antes que venga alguien y me coge el tronco. Que no sé si lo puede reclamar otra persona. Hay que asegurarse. Pero estamos bien. Estamos bien. Así es la animación. Eso es lo que he visto hasta ahora. Pero el juego tiene guerra de gremio. Hay gremio. Hay pvp. O sea. Hay de todo un poco. Me coge mi tronquito por si acaso. Hay que asegurarse en salud. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Al fin se cayó el tronco. Bueno. Vamos allá. Esto lo cogemos también. Hay que. En este juego así cuando está empezando hay que recoger todo lo que haya. Bueno. Vamos allá a buscar los chanchitos. Yo digo chanchitos porque son como unos chanchitos. Médalo ahí. Lo muscou. Merserker. Vamos allá. Lo encontramos. Vamos a completar esta misión. Vamos a usar la habilidad 4. Tengo como más daño con esto. Tengo una habilidad definitiva que se carga. Que es esta. Voy a poner ahora. ¿Ven? Es una habilidad definitiva que mayormente se usa. O sea, se recolecta pieles también. Tengo que hacer el cuchillo para peletear. Para recolectar todo. Lo bueno que tiene esto es que tú puedes recoger todo o lo que tú quieres saquear. Yo lo recojo todo. Ok. Ya está completada la misión. Vamos allá y la devolvemos. Misión completada. Ménalo ahí. Talk to Ylda. Te dice. Así que vamos allá. Y la completamos. Venden monturas. Hay unos caballos. Y vi como un jabalí. Algo así. Completamos la primera. La siguiente. Ahora vamos aquí. F. Ok. Esta misión es de hablar con la fogata. Espera. Vamos a cocinar. Hay que cocinar. Cocinar. Piso. Hay que usar la carne. Ok. Nítido. Mirenlo ahí. La carne. Vamos allá. Hay que cocinar. Estamos cocinando. Se fabrica. Vamos a ver. Ok. Tenemos la comida. Está mal. Tenemos la comida. Te la comes. A ver. Ok. Te comes la comida. Esto la puedes poner ahí arriba también. Y la tecla Antelna 2. Y eso la puedes cambiar. Hay que modificar el teclado. Pero eso está muy bueno. Déjame ver cuánto más puedo cocinar. Tiene que ser esa comida. Tiene que ser aquella carne. Pero está bien. Ya la completamos. Que es el plan. Y hablamos. Goose. Goose. Actu saman. Está. Míralo ahí. Agus. Work. Vamos a hablar con este de acá. Completo esta misión. Completado. Vamos ahora, hay que crear, hay que crear, hay que crear, fabricar herramientas básicas, armas básicas, herramientas básicas, cuchillo, damos madera, cuánto de madera tengo, cera, necesito madera, hay que recolectar madera, hay que recolectar madera. Vamos a buscar madera para crear unas almas, porque no voy a ser pendejo y vamos a ir recolectando materiales de una, ok, vamos ahí, vamos a ver que tal, ok, necesito troncos, tronco de madera, vamos a conseguir unos cuantos troncos más, vamos a ver, a ver, a ver, porque bueno, tú sabes que tú vayas recolectando y preparando tú, bitens, a ver, más tronco, necesito más tronco por si acaso, ah, hongos, hay que recolectar esas florecitas, ahí. Ok, recolectamos. Tiene que haber un banco, no evito todo, pero iré dando toda la información que vaya adquiriendo del juego. O sea, como ven, tengo puntos aquí, pero voy a informarme un poquito mejor antes de usar los puntos. Sé que tengo bastante daño, pero creo que si voy a tener bastante daño y las armas me van a dar mucho daño, puede enfocarme en más cosas. Daños, daños, fuerza, vamos a poner el fuerza por ahora, y, curación no, aguante, ok, esto va de aguante. Vamos a ir para coger el aguante, para soportar los golpes por ahora. Ustedes ha pisado por lo menos, y está bueno, porque va recolectando ahí, pim, 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 ha pisado el click. No está mala, la dinámica no está mala, la gráfica está ahí más o menos, pero como dije, vamos a probar, a ver, vamos a ver, adelantando, a ver las animaciones de las habilidades y ese tipo. A ver qué tanto, qué tanto, qué tanto, tú sabes cómo cambia el juego, la dinámica y eso. Aquí, vamos a hacer, ok, hacha de recolección, esto es muy importante, hachita. Ok, así es como se brega, así es como se hace, ensamblar. Y se ensambla, ya tenemos la hacha. Ahora que tenemos la hacha, la arrastramos hasta aquí, ok, hasta aquí la arrastramos. Yo no voy a ser pendejo, yo voy a aprovechar mi oportunidad y voy a recolectar todo ahora, voy a hacer todas las almas. Mira que, uff, qué rico, rápido, qué rico todo, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Uff, la R, otra habilidad, la había probado, ok. Vamos allá. Vamos allá, esos árboles grandes se van todos. Claro, vamos a crear, vamos a crear, mi gente, no puede ser bruto. Hay que crear todo, voy a crear unas cuantas herramientas para así ya ir peleteando, matando bichos, sacándole la piel. Y que yo sé que eso me va a servir en un momento, predeterminado. Va a servir bastante. Ahora estamos probando el juego por ahora. Eso es lo importante. Ya. No sé si aquí mismo puedo crear, aquí, oh sí, puedo, uff, puedes crear mientras camina, creo también. Buena esa, martillo de recolección. Cuchillo de recolección. A ver. Oh sí, ey, buenísimo, eso está muy bueno. O sea que tú puedes, caminando y creando tu cosa por ahí mismo. Cuchillo, ok, cuchillo. De peletero, de pelar. Hacha de recolección, martillo. Vamos a crear un martillo. Porque hay que comenzar a recolectar cositas ahí. Martillo. Buena, buenísima. Y que más me hace falta. Por eso lo importante es hacerse su hacha. La hacha se arma todo, mirenlo ahí. La pala. Estamos aquí. Y aquí solamente... Más... Necesito un poquito más. De madera. Y con esto vamos a hacer la cosa bien. Buenísimo. Vamos allá. Está bueno el juego, de verdad no está mal. No está mal. Yo lo considero que está... Está bueno. Jugable. Jugable y creo que poco a poco se va a ir poniendo mejor. Madera. Y ensamblar mi pico. Y nos vamos ahí. Ahora, para repararlo. Morar objeto. Disciplina. Fabricación. ¿Cómo mejoro? Polvo de dominación. Curación. Uh, esto está bueno. Está bueno. Está bueno. Disciplina mayor. Disciplina menor. Herramienta de recolección. Ok. Moneda mágica. Necesito polvo. Necesito cinco. O sea, todos son esos ingredientes para mejorar las herramientas. Está mal. No lo veo mal realmente. Realmente no lo veo mal. Entonces vamos allá. Buscamos ahora aquí. Me mandaron por aquí. Vamos a matar estos que están por aquí. Ah, ok. Se la he recomendado. Vamos a ver. Coger todo. Y... ¿Qué me puedo hacer? Uf. Ok. Bueno. Lo deja pisado. Va a sacarle la piel. Piel. Debería recoger la piel. Porque... Ahí. Déjame. El diablo es sucio. Ahí otra gente cruza por ahí. Y me coge la piel. Esto está bueno. Está bueno. Ok. Bloques. Sajeo todo. Normal. Y le saco la piel. Está bueno el juego, ¿verdad? Así que no olviden suscribirse, darle like y compartir. Espero que les haya gustado el juego. Este... Mi inicio. Voy a hacer capítulos. Voy a hacer tutoriales. Y voy a compartir toda la experiencia que aprenda con este juego con ustedes. Ok. Vamos allá. Creo que voy a crear un gremio. Dejen su comentario si quieren que crea un gremio. Puedo crear un gremio también para jugar juntos ahí y echar para adelante en este juego. Que está muy, muy crudo, pero está bastante bien. Lo veo bastante bien realmente. Tienen un arco y una vaina. Ahora sí. Vamos allá. Yo me quiero coger mi... Se está como yo. Se está picando lo que hay. Se lleva todo lo que hay. Ahí. Allá. ¿Qué hace mi dinero? Tengo que comprar una montura. Hacen sus chavos. Para comprar la montura. Recoger todo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, mi gente. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen su comentario. Díganme si quieren que haga un gremio. Bueno, para empezar una nueva aventura aquí. En Crowdfile. Vamos allá. Chao, chao. Me despido.